La mano, la mano, la mano La mano, la mano, la mano Dime dónde termina ese llanto Que de amarte tú empezaste Dime cómo curar este cuerpo Deshabitado Dime cómo engañaste las ganas De mis labios Dime cómo salir de esta guerra De sudor frío Solo dime, tú dime, dime Solo dime, tú dime, dime Dime cuánta saliva me queda Para nombrarte Dime cómo calmar a este hambre Que me dejaste Dime cómo decirle a mi sexo Que te has cansado Dime cómo se escucha tu nombre Sin pronunciarlo Solo dime, tú dime, dime 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 cómo matar a este ansia A lo mojado Dime cómo dormir a este cuerpo Sin ser tu esclavo Dime cuántas visiones Dime cuántas visiones me quedan Hasta olvidarte Dime cómo decirle a mi vientre Que te has marchado Solo dime, tú dime, tú dime Dime, tú dime, dime Solo dime, tú dime, dime ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!